Para nosotros el tema de la asamblea, el mandato, la discusión colectiva, la resolución de acciones concretas es el gran recurso que existe en la docencia porque es lo que ha permitido romper todas las otras situaciones que se han producido desde el inicio del sindicalismo docente o cuando nos proscribieron o cuando nos echaron o cuando, como ahora, verticalizaron Cetera y le hicieron la imagen y semejanza de la UOM con el plenario de secretarios generales que es un máximo ahí organismo porque al final termina siendo eso una ficción de resolución donde reúne a los jefes para resolver por encima de la docencia, eso no lo queremos ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios que exigen militar en lugar de hacer docencia? Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento y caer en la escuela pública Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias La educación es un tema de debate público Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes especialistas sobre la escuela y sus resultados Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo estudiantes y docentes Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa Bueno, bienvenidas, bienvenidos Arrancamos un nuevo episodio desde el aula Sí, bienvenida Nora Nora Viallo hoy es nuestra invitada En un mes medio emblemático para la escuela que es septiembre y más emblemático este año porque se cumplen 50 años se cumplieron ahora el 11 de septiembre 50 años en la fundación de la Cetera que bueno, para todos los docentes pero sobre todo para los que nos organizamos y tratamos de, gremialmente, pelear por nuestros derechos y demás es todo un hecho político y significativo de nuestra historia así que invitamos a Nora para charlar de los 50 años de septiembre Viste que hay una grieta en este país entre los sarmientinos y los sarmientinos No lo sabía Hay una verdadera grieta No, que Sarmiento y Estrada Que el día del profesor es por Estrada y que Estrada era un ultracatólico chupasirio Y digo, ah, listo Entre que... Entre Sarmiento y Estrada estamos con Sarmiento Después discutimos lo demás Pero bueno Además con Sarmiento me dan el día Con Estrada no dan nada Una palmada No, no, me quedo con Sarmiento Si yo percibí un debate incluso si no tienen que hablar sobre el feriado nacional y qué sé yo Pero bueno, ya para otro día No, no sé Yo me enteré ayer, no lo sabía Antes de que empecemos igual Presentar a Nora Nora, porque además es un mes emblemático y Nora es un emblema de Tribuna Docente de la lucha de la docencia de todo el país Bueno, Nora Biallo es maestra jubilada Sí Y toda su vida ha militado en el Partido Obrero y en la lucha docente ha sido militante y fundadora de nuestra agrupación Tribuna Docente y ahora nos va a contar vamos a hablar de un poquito de la historia de Cetera de su fundación y de su derrotero político del cual, bueno Nora estuvo ahí, digamos Así que Sí, efectivamente porque yo ingresé a trabajar en la docencia en el 71 con una suplencia cortita que nunca cobré No No puede ser Sí, totalmente y después en el 72 entré a trabajar en La Matanza así que me tocó todo el proceso de constitución de la Cetera justamente en la Unión de Educadores de La Matanza Un tema que muchas veces yo escuché mencionar a ver cuándo así fue y por lo menos a qué bate nos lleva se dice que uno de los grandes debates de la fundación de la Cetera era el tema de la T Claro, de trabajadoras Sí, sí era un debate que recorría el país es muy importante esta cuestión y que Cetera sea de trabajadores de la educación nosotros como Corriente por supuesto consideramos que es un un salto histórico el tema de tener la concepción de que el docente es un asalariado es un trabajador es alguien que interviene en una tarea que es desarrollar la cuestión educativa pero que también lo hace y necesariamente lo hace en función de las necesidades del capital o sea considerarte trabajador no es solo porque tenés un sueldo sino porque en un punto cualquiera sea la situación del docente estás trabajando de acuerdo a los criterios y a las necesidades que tiene el capital en cada momento o sea que sos parte del engranaje de la explotación del hombre por el hombre claro bueno nosotros en un episodio de la temporada pasada charlamos sobre ese tema que tiene también un carácter dual la docencia porque tiene una parte intelectual por así decirlo en el buen sentido intelectual y bueno leyendo para este episodio esto encontramos justamente que había como mucha diferenciación hacia adentro de la docencia por un lado estaban las maestras y bueno los maestros que eran minoría me imagino después los profesores que habían estudiado en otro lado después encontramos yo no sabía por ejemplo diferenciación entre los profesores que eran de escuelas provinciales y los profesores que eran de las escuelas nacionales de la ley lines entonces había como una fragmentación y además me imagino que en parte también impulsaba desde arriba siempre conviene que los trabajadores estén fragmentados que estén unidos pero no había como un reconocimiento del otro como un par trabajador claro lo que unificó fue la 1420 en 1800 y pico que estableció la obligatoriedad de la enseñanza primaria que era la necesidad que tenían el desarrollo de la industria en ese periodo digamos luego como el devenir de la técnica no es cierto no es parejo digamos me refiero en el tema industrial la aparición de los profesorados los diferentes estratos también tiene que ver con las especialidades que se van necesitando que necesita la producción en cuanto al perfeccionamiento también que tiene la máquina y la necesidad de una mayor instrucción y por eso empieza a haber diferentes niveles porque se quiera que la juventud tenga un conocimiento integral y tenga un pensamiento crítico etcétera sino que en realidad tiene que ver con en cada momento adaptar la educación a esa necesidad técnica que tiene la producción sí y capaz también en momentos con ciertas luchas y conquistas que se logran porque si no me quedo picando un poquito esto de uno es parte del engranaje como docente como que un poco sí pero un poco también hay lucha de clases y de repente nosotros nos organizamos y podemos hasta cierto punto modificar esas condiciones si no es medio una cosa más altuseriana no 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 pero no deja el docente es un sorete más allá de lo que haga jamás plantearía una cosa semejante yo para nada una marioneta claro lo que pasa es que todo es muy contradictorio porque la educación no la dirigimos los trabajadores y está al servicio de los trabajadores por lo tanto quieras poner la objeción que quieras a lo que yo dije que tiene que ver con esta concepción de trabajador que tiene una progresividad también porque significa la unidad con el resto de los trabajadores significa que no sos un elite significa que no sos un apóstol significa que tiene claridad la docencia que es un asalariado ¿no es cierto? y que su patronal es el Estado a una patronal privada bueno en fin todo eso tiene es muy importante toda la conciencia a la que se llegó pero lo del engranaje que yo digo no lo digo azarosamente sino que independientemente de las luchas defensivas y ofensivas que nosotros hagamos con respecto a todo el criterio reaccionario que se impone en el sistema educativo todavía la educación la siguen manejando las leyes del mercado te guste o no te guste es así no hemos hecho la revolución y para eso tenemos que organizarnos ¿querés seguimos polimizando? no, no, no pero me pareció me quedó picando el dedo y como no, está bueno porque clarificó un montón me pareció maravilloso y entonces en este proceso pensando cómo se va logrando esta conciencia ¿no? del docente como trabajador qué cosas importantes hay un tema en el momento está la sanción del estatuto sí, igual hay una cosa que es maravillosa en la cuestión de la docencia y en esto que estamos charlando de trabajador que es que las luchas docentes los paros docentes las movilizaciones empiezan en 1800 y pico ¿no es cierto? y ahí también hay una contradicción porque la docencia que sale a luchar sale a luchar con el método de la clase obrera que es el paro y que es la movilización y la docencia que uno ve esas imágenes de la docencia con sus medias de seda ¿no es cierto? y sus tacones ¿no? y sus vestidos oscuros y debajo de la rodilla la señorita la famosa señorita esa con los métodos de la clase obrera desafía todo el poder y lo desafía y esto es importante porque la lucha del sindicalismo docente no es una lucha tranquila es una lucha muy convulsionada muy esforzada con represión con pérdida de los cargos con persecución con compañeras muertas como en Mendoza cuando fue el mendozazo es decir tenemos una historia dura la docencia para abrirnos camino en lo que da lugar después a la construcción de una herramienta que son los sindicatos que todos se han constituido en proceso de lucha e incluso que da lugar a la constitución de Cetera ¿no es cierto? en 1973 fue un proceso muy profundo de organización y de romper con eso de que ni sos apóstol ni es una una el docente no es alguien que está fuera de esta cuestión de tener un salario ¿no? entonces me parece que a los 50 años de Cetera para las nuevas generaciones que todavía no les tocó recorrer estos caminos porque de algún modo ingresaron a la docencia con muchas cosas conquistadas y obtenidas que ahora nos quieren sacar por supuesto es muy importante detenerse en esa cuestión esto de tu primera pregunta de trabajador y que entonces aparecían asociaciones profesionales por ramas por niveles etcétera tenía que ver con esta aparición ¿no es cierto? de determinados estratos educativos pero a su vez con el hecho de que siempre había una oposición a que sean considerados trabajadores por el propio los propios gobiernos ¿no? claro incluso lo que decía Juan la cuestión del estatuto el estatuto del docente que se sanciona en el 58 como convenio colectivo de trabajo es mega tardío en este país obvio se conquista más tarde o sea me parece que da cuenta de esto ¿no? del no reconocimiento como trabajadores del estado no queriendo reconocerlos como trabajadores es decir todos tenían su convenio colectivo de trabajo y nosotros bueno hoy seguimos teniendo el estatuto que no es un convenio colectivo de trabajo pero juega de esa forma qué sé yo 20 30 años después que otros trabajadores ahora esa división que existía muy marcada antes de la constitución de CTR y que CTR la trata de resolver con un congreso con 150 entidades respetando en un punto cada uno de los estratos y niveles vos fijate que esa organización era porque había todo tipo de docentes como vos decías titulados no titulados nacionales provinciales titulares suplentes con completamente derechos diferentes o no derechos en el caso de los suplentes entonces cada situación obligaba a asociarse de algún modo al que no tenía un sindicato generalizado de referencia pero a su vez se sentía vulnerado en su situación imagínate el docente suplente no tenía ningún tipo de derecho y pasaban meses hasta que cobrabas y nunca sabías hasta cuándo ibas a trabajar etc entonces bueno apareció un sindicato bueno quería decir quería decir que ese proceso fijate como ahora como vos decís está completamente presente y que tiene que ver también con una intencionalidad de atomización del trabajador vos en la fábrica tenés trabajadores eso en el momento cambió y ahora volvió a amanecer lógico desde el menemismo viste empieza un avasallamiento sistemático al estatuto como aparece un avasallamiento sistemático a los convenios colectivos de trabajo aparece la imposición de la posibilidad de tener trabajadores por contrato o a término digamos en forma inestable y esto que el menemismo desarrolle que es una tendencia mundial ayer cuando hablaban los italianos estaba bien presente también en lo que describían de la situación actual de Italia los compañeros italianos esto que es una tendencia mundial del capitalismo ahora está nuevamente muy desarrollada en la docencia tenés los fines los coas diferentes tipos de contratos con diferentes derechos conculcados digamos que es volver y viene a cuento de los 50 años de setera totalmente a cuento es fundamental que pasó que una setera constituida avanzando en trabajadores de la educación avanzando en la unificación de la docencia donde termina habiendo no solo un acuerdo de trabajadores de la educación sino de la constitución de sindicatos únicos ¿qué pasó? que terminamos con esta educación donde tenés 13 o 14 regímenes diferentes a nivel nacional donde tenés estas formas diferentes de contratación en las escuelas estas formas diferentes de designación con diferentes derechos o sea lo mismo claro lo de la vuelta al pasado en capital donde alguien designa dedo a los docentes un consejo ¿no es cierto? también es contrario al estatuto del 58 y es contrario a todo el proceso sindical que habíamos estructurado ¿no es cierto? a ver y para ahora volvemos a lo que viene pasando ahora pero a recuperar algo de la fundación porque vos mencionaste algo que me parece que es importante que cuando se funda la setera tiene un carácter digamos que reconoce todas las organizaciones existentes y en ese sentido un carácter muy democrático ¿no? a nivel sindical la forma de participación obviamente que en la historia de la setera es definitorio el proceso que se abre en la Argentina desde el cordobazo ¿no es cierto? que no logra aniquilar la dictadura digamos para nada pero le da una herida de muerte lógico pero la dictadura de Onganía estamos hablando sí, sí, sí la dictadura de Onganía pero no solo la hiere de muerte sino que la intervención de la clase obrera y ahí volvemos otra vez a la cuestión de la docencia la docencia se pliega al proceso de lucha del cordobazo en todas las provincias ¿no es cierto? incluso se forman alianzas importantes en Córdoba entre Citrax y Tram Luz y Fuerza la UPC de Córdoba ¿no es cierto? donde actúan en forma conjunta sindicatos obreros con los sindicatos o las asociaciones docentes lo mismo pasa en Santa Fe lo mismo en Mendoza etcétera entonces todo eso produce una situación donde una división que estaba medio marcadita que era la del acuerdo de nucleamientos docentes que era también un intento de unidad promocionado por el Partido Socialista con Alfredo Bravo por el Partido Comunista por los radicales más progresistas digamos que establecen lo del acuerdo de nucleamientos docentes con la CAMIP con la Unión de Maestros Primarios en Capital y varias otras entidades sindicales intervienen en conflictos muy importantes contra la reforma educativa de Honganía que era una reforma que pretender aplicarla en el medio del proceso abierto por el Cordobazo generó enormes luchas esa es la reforma que quería reducir la primaria a cinco años ¿no? claro que a su vez extiende la formación de los docentes a nivel terciario ¿viste? de profesorado etcétera por eso te decía que tiene que ver con las necesidades del capital porque era un proceso también de industrialización donde necesitaban un docente que tuviera una mayor capacitación para formar al futuro obrero que necesitaba una mayor capacitación esta reforma es resistida ¿no es cierto? por la docencia por el acuerdo de nucleamientos docentes y ahí intervienen en los procesos de lucha la Federación Sarmiento que es un sindicato que se estructura con la huelga por tiempo indeterminado del año 58 en la provincia de Buenos Aires que dio lugar que es la FEB de ahora de la provincia de Buenos Aires la Federación Sarmiento claro es la FEB que ahora conocemos que se funda las uniones de educadores y forman una federación durante un periodo formaba parte del acuerdo de nucleamientos docentes pero después se retiran estaban muy ligadas a la dictadura con una dirigente llamada Ferrabosco eso también produce una división en el sindicalismo porque había algunos que más dispuestos a enfrentarla y otros por ahí conciliando y en ese periodo da lugar a la expulsión por parte de la FEB de 22 distritos de la provincia de Buenos Aires en un congreso amañado acusándolos de intervenir en estos paros del acuerdo de nucleamientos docentes ¿no es cierto? ahí expulsan a Matanz a Morón Almirante Brown bueno 22 distritos a mí me toca intervenir en ese proceso justamente en ese momento yo ingreso a la docencia y el nivel de lucha era gigantesco porque no solo era contra la reforma de Honganía siempre las luchas los docentes fueron por el sueldo y por la cuestión jubilatoria porque incluso dos artículos que son el 37 y el 52 del estatuto del docente original nacional 37 que el sueldo tenía que ser ajustado anualmente anualmente de acuerdo al costo de vida ¿no es cierto? en otras épocas el costo de vida obviamente anualmente ahora y el 52 que hablaba del 82% móvil no se aplicaba entonces siempre era la lucha por aplicar estos artículos era contra la reforma por la vigencia del estatuto y en estas luchas donde por ejemplo sectores que habían formado la CUTE la Central Única de Trabajadores de Educación porque ya estaba planteado en el terreno de la organización docente la necesidad de concebirse como trabajadores de educación pero incluso vinculados a la CGT ¿no es cierto? que estos pensamientos eran llevados adelante por por Marí Sánchez etcétera que como ahí mirando algunos documentos le hacen un reportaje y ella dice que en ese periodo ellos que eran peronistas no se decían peronistas porque entendían que si identificaban como peronistas iban a impedir que más docentes se vincularan al proceso de lucha que se estaba desenvolviendo imaginate la situación yo me acuerdo cuando ingreso a la Unión de Educadores de la Matanza y a la agrupación de ellos que no nunca hablaban de peronismo cuando yo le pregunto específicamente a Marí sobre eso me dice bueno nosotros estamos con John William Cook es lo único que me llegué a decir en aquella época su máxima definición política ahora cuando lo leía me acordé de esa circunstancia bueno pero ellos estaban en la CUTE bueno la constitución de CETERA termina allanando en un punto estas diferencias cuando se llega a ese acuerdo de la famosa T que no es no es menor no no claro es muy importante porque se logra una unidad y a mí también lo que me interesa mucho es que la constitución de CETERA en el 73 se hace en el medio de grandes luchas y también resuelve un proceso de lucha se constituye con un proceso de lucha unificado es muy importante eso y esta cosa de los sindicatos esos 22 distritos que habíamos quedado expulsados de la Federación Sarmiento formamos parte de la constitución cada uno por sí mismo por eso eran tantas organizaciones ¿no es cierto? pero ¿qué pasa? a lo mejor la cantidad de docentes que tenía la Unión de Educadores de la Matanza en ese momento era más que los afiliados de una provincia ¿me entendés? es decir no era ni siquiera podía tener el criterio de manijazo no lo era porque una de las cosas más importantes del sindicalismo que se practicaba y que se llevó adelante y que fue objeto también de debate con el Acuerdo de Nucleamientos docente y por eso se constituye la CUTE en su momento es que el Acuerdo de Nucleamientos tenía los dirigentes pero no hacía asambleas para resolver en cambio la CUTE con estas entidades de base tomaba la experiencia del cordobazo del clasismo y resolvía en asamblea ¿no es cierto? entonces qué sé yo si nosotros salíamos a un plan de lucha de la provincia de Buenos Aires de los 22 distritos era porque habíamos juntado en cada asamblea de cada distrito miles de docentes pero miles que se reunían a discutir con mandato el plan de lucha que íbamos a hacer entonces lo resolvía General Sarmiento lo resolvía Matanza lo resolvía este y lo otro y después nos uníamos y decíamos bueno che ¿qué resolvimos? yo tal cosa bueno nos unificamos en tal cuestión entonces ahí salía a la mesa de que íbamos en lucha a un plan de lucha provincial que no se había discutido previamente que se iba gestando por la situación en cada distrito una cosa impresionante claro digamos que la fundación de la Cetera se da en un cuadro de enorme politización y organización de los trabajadores en general totalmente una expresión de ese proceso totalmente y por eso tiene esa característica por eso es muy progresiva la fundación de la Cetera porque se hace producto de la lucha se hace unificando todas las similitudes y diferencias se hace y bueno y el primer estatuto que es bastante difícil de hallar porque no encontramos ninguna copia del 73 tenía una forma de resolución y una forma de dirección que se han encargado luego con la peronización y verticalización total de la Cetera cuando logran constituir su teba ¿no es cierto? imponen la mayoría peronista en el funcionamiento de Cetera formó parte ¿no? de lograr verticalizarlo bueno el estatuto original plantea lo siguiente que es dirigido por un una junta ejecutiva que se elige en congreso con listas que se presenten en el congreso los congresales elegidos proporcionalmente la cantidad de afiliados y por sistema don't claro que eso permite la integración de las minorías desde el principio desde el primer congreso en la junta ejecutiva se constituye el sector de acuerdo de enunciamientos docentes con la Camí con Alfredo etcétera y el sector de la CUTE con Susana Pertierra y otros que es de General Sarmiento excelente persona directora peronista desaparecida entrañable ellos como minoría y los otros como mayoría pero entrelazados cosa que hoy es impensable en CETERA el estatuto actual plantea que el que gana se queda con todo ni siquiera se cumple la ley de asociaciones profesionales que dice que hay que integrar a las minorías el actual estatuto de CETERA está por detrás o por fuera del estatuto de asociaciones profesionales por detrás y por fuera exacto totalmente diríamos que es ilegal porque uno puede estar por fuera y por delante pero no esto es terrible pero no solo que tenía una constitución de esa forma una elección indirecta digamos porque no se elegía por votos sino con esta constitución y te aseguro que la constitución era don't sino que tenía dos órganos de resolución uno era el confederal y otro era el congreso y el confederal era con mandato y se votaba de acuerdo a los afiliados que tenías el representante de cada sindicato su voto valía por la cantidad de afiliados que tenía el sindicato y el mandato que tenía que tener el representante era el mandato que le daba la asamblea de su de su entidad digamos obviamente después podía haber Trump algunos que no se asamblea otros que la hacíamos por supuesto pero no te preocupes que en ese proceso incluso en el proceso de reconstitución etcétera después de la dictadura esa cuestión de que si alguien había hecho asamblea o no también se colocaba en tela de juicio se sabía claro porque uno si tenía militantes en las diferentes provincias sabía cómo habían venido con el mandato ¿no es cierto? pero bueno eso este asunto del confederal con mandato y votación acorde a la cantidad de afiliados eso es una de las cuestiones que borraron completamente del estatuto se mantiene el congreso digamos que también es amañado porque ya sabemos que hay congresos congresos y congresos y tenemos una constitución de algunos sindicatos que constituyen los delegados del congreso como con minorías como Santa Cruz y otros y otros por por mayoría absoluta como es Uteba ni más ni menos el sindicato más grande mira vos mira tú entonces también el congreso de Cetera actual está completamente manipulado y vaciado por completo a ver y vamos un poco a cómo se vio ese proceso porque nosotros estamos en el 33 bueno un cuadro digamos de deliberación política de intervención de trabajadores fundación de Cetera en un cuadro de lucha y demás después viene el golpe del 36 y qué va a pasar con la lucha docente antes del golpe hay un también situación muy compleja porque lamentablemente una cantidad de compañeros que formaban parte de las direcciones de las uniones de educadores o de los sindicatos docentes muchos eran de montoneros entonces fue muy complicado para el sindicalismo docente la resolución de montoneros de pasar a la clandestinidad o sea así significó que abandonaron sus posiciones sindicales abandonaron y con eso vaciaron muchos de los sindicatos que se quedaron sin sus direcciones por ejemplo estos 22 distritos de la provincia de Buenos Aires de acuerdo como fuera su dirección te quedaba sin nada de un día para el otro un día para el otro terrible es el impacto del gobierno terrorista o sea no es que porque uno pasa la clandestinidad previo a la dictadura sí 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 por eso 74 75 ¿no es cierto? eso fue mortal porque nosotros tuvimos nosotros como corriente hicimos un enorme esfuerzo por teníamos que constituir comisiones provisorias elegidas en asamblea para mantener en funcionamiento la unión de educadores por ejemplo a mí ese periodo me agarra en general Sarmiento y me acuerdo los debates con compañeros muy queridos de montoneros al rol de este punto y también me acuerdo que varias de las compañeras entre ellas Bombón que es María Elvira Mota asesinada en general Sarmiento ella se resistía a retirarse de la docencia Susana Pertierra una tipa extraordinaria termina no activando más al sindicato luego la secuestran ¿no es cierto? en el golpe siendo directora de su escuela te digo no es no es joda esta decisión y esta cuestión de de tomar una posición por fuera de de una intervención con el conjunto de los trabajadores ¿no? la que tomaron y esto yo lo quiero decir porque eran nuestros compañeros ¿no es cierto? recorrimos enorme trayecto con ellos de esfuerzo de lucha claro habían construido algo juntos lógico entonces no es un problema menor y ellos en pos de una decisión claro y eso después repercute mucho en Cetera porque obviamente todo este activismo vinculado al peronismo ¿no es cierto? que como te decía en su momento no decían que eran peronistas pero después se fueron asumiendo como peronistas se descolocaron mucho ante las 3A ante el gobierno de Isabel etcétera y abandonaron la Cetera Matanza no iba a los congresos es decir los confederales del último periodo antes del golpe nos contábamos las costillas ¿me entendés? y la decisión de los planes de lucha que ya habían tenido una dificultad cuando sube Cámpora porque se produce un gran un gran debate en Cetera de la paz social claro y donde si había que hacer o no paros contra el gobierno popular ¿no es cierto? fue muy importante eso ¿te suena? sí, sí, sí fue muy importante entonces bueno eso después aunque se termina ¿no es cierto? fundando la Cetera en el año 73 etcétera esto después persiste no es que fundantes se resolvió todo era muy tortoso porque los dirigentes peronistas de los sindicatos que formaban parte de Cetera tenían una enorme contradicción sobre cómo encarar la situación que se estaba atravesando ¿no es cierto? de las 3A de la persecución a los activistas de la política inflacionaria del raje de los montoneros ¿no es cierto? de la plaza bueno todo eso repercutió obviamente etcétera y ahí hay que también decirlo el papel que cumplió Alfredo Obrado fue un papel muy importante porque él junto con Angelita Descalzo del PC de San Martín y otros dirigentes se pusieron la Cetera al hombro y la mantuvieron funcionando en ese periodo con sus planes de lucha y también mantuvieron la Cetera funcionando con la época de la dictadura aún con la desaparición de Acredo no sé si es tanto el tema pero me parece interesante y de interés actual ¿cómo es el impacto del golpe del 36 en la docencia? creo que es un tema que vale para hoy revisar bueno en primer lugar nosotros vos acordate que en esa época nosotros estábamos desarrollando todo el proceso de lucha de la mesa de gremios en lucha en la Panamericana con Matarazzo te acordás y con bueno tantas fábricas que se levantaban contra la parálisis de la CGT y para luchar no sólo contra la represión y contra el golpe que se estaba desarrollando que era uno de los puntos de debate en el sindicalismo en aquella época bueno en Villa Constitución etcétera sino que también salíamos a luchar porque la inflación era tan brutal esa famosa cuestión de que te levantabas claro a la mañana tenías un precio al mediodía otro y más o menos como vamos combinando ahora te daba lugar a planes de lucha enormes donde la docencia intervenía ¿no es cierto? en ese proceso de lucha formando parte de esas movilizaciones bueno también eso con este problema que empezó a aparecer en Cetera donde había entidades que se iban retirando porque por esto que señalaba antes pero también por una dificultad para ubicarse con respecto a cómo pelear en un cuadro de un gobierno que se que mostraba su carácter reaccionario todo este proceso de la mesa de gremios en lucha los levantamientos con las fábricas y todo eso lo fuimos haciendo cada uno desde las uniones de educadores ¿no? por supuesto en lugares donde por ahí el sindicalismo estaba más estructurado como Córdoba o como Santa Fe o Mendoza el desarrollo de la intervención desde las provincias era mejor pero nosotros fuimos haciéndolo desde las uniones de educadores como podíamos o sea que el golpe nos encontró el día que se dio el golpe que si no me acuerdo mal era un miércoles ese día teníamos que marchar hacia la Panamericana y de la Panamericana a Plaza de Mayo como tantas veces habíamos marchado se acuerdan que en su momento se había puesto a la cabeza de estos procesos cada vez que salíamos a luchar se ponía a la cabeza Lorenzo Miguel para desviar el proceso de huelga declarada desde abajo bueno había una decisión habíamos estado en la asamblea al otro día había que marchar y se dio el golpe así que imagínate que a muchos de los activistas nos encontró marchando no pudimos marchar no pudimos marchar justamente y después que se da el golpe viene un proceso donde tratamos de ver cómo logramos mantener un funcionamiento clandestino de las uniones de educadores de los sindicatos los sindicatos se prohíben lógico qué sé yo en el caso de Córdoba yo después en el 76 me fui militar a Córdoba ahí Córdoba tenía la UPC que era un sindicato con personalidad gremial intervenido estaban los milicos que se habían adueñado del sindicato y claro estaba proscripta la actividad sindical ahora en en varios casos se mantuvo el funcionamiento de las uniones de educadores como te decía en forma clandestina cada uno buscó de qué forma y bueno y nosotros como agrupación en su momento tuvimos un papel muy importante en lo que fue la lucha por la aparición con vida de Alfredo Bravo cuestión que Alfredo recordó hasta que murió el papel que jugó tribuna docente defendiéndolo y lo planteó en un congreso en Huerta Grande en el año 75 no en el año 85 perdón cuando el copamiento peronista de la setera pretendía que nosotros no hablemos entonces en ese congreso de setera reconstituida en 85 cuando no nos dejaban hablar Alfredo planteó que no correspondía porque en la lucha por su libertad los que estábamos siendo impedidos de hablar habíamos sido los que habíamos garantizado junto con el resto de la docencia que se movilizó por Alfredo no dijo quienes no se movilizaron quedó claro quienes no se habían movilizado en esa época que eran varios de los presentes en ese congreso corta la bocha para porque ahí colocaste algo muy interesante ya entonces desde la reconstitución de la setera en democracia ya desde el principio empieza un sesgo de burocratización totalmente claro ¿cómo es ese proceso de reconstitución? claro habíamos estado viendo que hay un punto de quiebre con la abuela del 88 claro que después de ese proceso ahí se cambia el estatuto ahí se cambia la entidad claro pero esto por lo que decís era algo que ya ya estaba presente ya estaba presente en las resoluciones de lucha estaba presente en cómo se debatía en los congresos o sea la reconstitución de ese tema también fue compleja ¿por qué? porque había que volver a juntar a todas las organizaciones sindicales que no todas habían cumplido un papel de lucha no todos los dirigentes tampoco habían cumplido un papel de lucha en la parte final del peronismo y durante la dictadura había muchas cuentas ahí ¿viste? claro pendientes que obviamente el criterio de unidad que existía iba avanzando pero los debates eran muy intensos los que como nosotros los que estamos en tribuna docente volvimos al método de la asamblea de la resolución de mandato de venir con una gran intervención de los docentes en las decisiones en los planteos de plan de lucha chocábamos con todo un proceso que comenzaba a mostrarse más brutal de burocratización sobre todo de mano del peronismo ¿no es cierto? o sea los mismos compañeros con nombre y apellido Mari, Hugo, Yasky compañeros que hemos recorrido caminos tremendamente importantes de lucha en ese periodo dejaron de cumplir un papel un papel progresivo para defender la idea de sindicato único pero no desde un punto de vista de unificar a tabla de docencia para que no haya ramas y niveles sino para regimentar regimentar con el criterio de la UOM ¿no es cierto? sindicato único verticalista etcétera que es el criterio profundo que aplican en la constitución de Suteba que es la garantía final que tienen para adueñarse completamente de Cetera esa es la realidad ¿no es cierto? entonces fue muy duro fue de muchos enfrentamientos a nosotros cuando fue el congreso que resuelve el paro por tiempo muy determinado previamente en el 87 había habido un congreso donde también se discute lo del paro por tiempo muy determinado y no se adopta como criterio nosotros íbamos como mandato chocamos con los peronistas que no querían saber nada de eso al siguiente congreso en el 88 ya vamos con mayor cantidad de mandatos al respecto en ese momento dirigía la Cetera Aris Curen que era un radical de Neuquén y nos admiten a todos en el congreso aunque ya se había constituido Zuteba ¿no es cierto? O sea que formalmente pero todavía el estatuto de la Cetera habilitaba todas las federaciones Lógico seguíamos formando parte porque nosotros por ejemplo yo en ese momento estaba en General Sarmiento a nosotros ¿qué pasa? cuando se hace la asamblea para votar la constitución de Cetera en nosotros en General Sarmiento de Zuteba en Zuteba perdón en General Sarmiento se produce un hecho de mucha violencia que es que nos roban el libro de actas y las las afiliaciones el viejo truco porque los sindicatos eso es una cosa que es importante que se sepa que ni Cetera ni la inmensa mayoría de los sindicatos salvo cinco tenían personería gremial en la época de constitución de Cetera durante el golpe y luego hasta después de la de la huelga del 88 no se tiene personería gremial por ejemplo no tiene personería gremial Cetera cuando Alfonsín resuelve la conciliación obligatoria en la huelga claro con que la resuelve nosotros planteábamos que era improcedente porque no tenía personería entonces después de eso obviamente el gobierno resuelve darle la personería a Cetera como una forma de estatizar el sindicato viste de meter una cuña una cosa brutal este y cuando se constituye Zuteba le dan la personería justamente para evitar este tipo de cuestión que no resulta que el Estado no se puede intrometer para nada en lo que es el funcionamiento del sindicato o sea parte de esta historia sindical fue de que estaba fuera de la estructura del dominio del Estado sobre tu legalidad o no legalidad eso también interesante ¿no? si no lo sabía yo claro además es muy interesante esta dualidad del reconocimiento porque a veces uno pelea por el reconocimiento porque te da ciertas garantías legales y qué sé yo pero al mismo tiempo es un mecanismo de integración y de cooptación del Estado de encorsetarte en los marcos de la legalidad y no te salga de ahí por eso esto esto tiene una enorme vigencia porque en la historia del sindicalismo docente la persecución a los que paraban en Mendoza en Santa Fe en Córdoba en Buenos Aires en Capital etcétera fue un recurso constante del Estado para ilegalizar y proscribir y perseguir a los docentes a las docentes que osaban presentarse con los reclamos ¿no es cierto? de sueldo de nombramientos de estatuto etcétera entonces era constante que dejaran cesantes a los docentes además perdón había un cuadro de mucha discrecionalidad en el acceso a los cargos lógico porque el Estado te nombraba de acuerdo a las relaciones que tuvieras bueno bla bla que es lo que luego logra el estatuto el estatuto lógico impresionante que es el control los antecedentes y el control por parte de la docencia en los nombramientos eso que es fundamental que ahora se quiere avasallar acá no lo sacaron en la ciudad las juntas de clasificación votada por los indígenas hay un organismo estatal en estos 50 años donde uno explica cómo la constitución del sindicalismo docente se hizo en terrenos de no personería gremial de no legalidad pantanosos en la legalidad y sí sí de prepo autoconvocados porque si hay algo que como en toda la construcción sindical también exactamente si hay algo que caracterice este sindicalismo que es largo encima vos decías algo el estatuto conquistado más tardíamente todo está conquistado más tardíamente por este asunto de que no se los quería considerar trabajadores desde el propio estado ¿no es cierto? y ellos mismos en gran medida apostaba a ese proceso eso también es contradictorio porque si no no hubiera salido a la lucha en las diversas provincias ¿no es cierto? pero quería decir que en este momento estos 50 años estos rebobinar el proceso muestra cómo Suteba Varadel Hugo Yasky Kicillof están utilizando los mismos métodos de proscripción ¿no es cierto? que se utilizaban en momentos de gobiernos reaccionarios hubo momentos de gobiernos como los de las dictaduras las diversas dictaduras ¿a vos no podés hacer huelga porque tu sindicato es ilegal o no podés hacer huelga porque tu sindicato no está llamando a huelga o porque antes era porque no había organizaciones sindicales porque muchísimos de los sindicatos se constituyeron con estas huelgas como dijimos ¿no? los de Mendoza Córdoba Santa Fe Buenos Aires Capital etcétera todos surgieron con huelgas la Federación Sarmiento con la huelga del 58 y muchos otros pero esta cuestión de no darte derecho a resolver una huelga como trabajador porque no lo convoca tu sindicato es un recurso absolutamente reaccionario que utilizan los que constituyeron sindicatos autoconvocándose y por fuera de lo que era la existencia de la personería gremial o la legalidad sindical están haciendo hoy como gobiernos lo mismo que sufrieron ellos como trabajadores organizándose efectivamente ¿me entendés? entonces es volver a la libertadora pero son ellos la libertadora y a mí me interesa que esto quede claro que quede claro que la tarea que estamos desarrollando en este momento sindical desde tribuna docente desde las multicolores que dieron lugar a que ganemos la seccional Córdoba y otras seccionales de la UPC son revanchas históricas magníficas porque por ejemplo yo les decía la UPC fue intervenida por los milicos y nosotros manteníamos un funcionamiento clandestino de la UPC a mí me tocó militar en esa época en Córdoba y nos reuníamos en forma secreta y tratábamos de resistir a la dictadura como se podía desde las escuelas manteniendo una relación siguiendo de cerca el problema de la desaparición de compañeros organizándonos con familiares bueno buscábamos de qué forma enfrentar la cuestión ¿no es cierto? entonces que ahora se gana el sindicato con una dirección combativa con tribuna en la Secretaría General es una revancha a un proceso que a los 50 años de setera tiene que ser la historia de cómo de un sindicalismo combativo independiente con respecto a los gobiernos pasaste a una setera completamente aplastada que no sale a la lucha que ha permitido todo tipo de medidas antidocentes y antieducativas que ha permitido entre otras cosas que la enseñanza libre del año 58 se imponga a rajatabla porque hoy tenés de la privada digamos exactamente hoy tenés en algunos lugares como Capital Federal más escuelas privadas que estatales por ejemplo y a nivel del país más o menos la emparda escuelas privadas sostenidas por el Estado como establece la Ley Federal de Educación de Menem y la Ley Nacional de Educación del señor Kirchner y esto permitido después de la constitución de una setera que se constituye contra la reforma educativa de Onganía que descentralizaba la educación que achicaba la primaria que hacía una educación absolutamente estratificada bueno hoy volvemos a lo mismo de la mano de una setera dirigida por el peronismo y que en los principios porque hoy lo leíamos en los principios fundacionales de la setera hay un punto que dice que es muy explícito dice la defensa de los trabajadores de la escuela privada que no significa que avalen la escuela privada claro que vamos a acuerdos de esto y después me parecía importante con esto que decías porque también la burocratización de la setera y los sindicatos docentes tiene otro drama para mí que es muy importante que es el desprestigio ante la población ante los propios docentes incluso uno ve hoy un proceso de desafiliación de muchos docentes de los sindicatos lo cual es un tema también que complejiza un poco estos debates pero también de desprestigio de la propia lucha docente porque aparece a veces referenciada como Varadel y qué sé yo y el desprestigio de esas figuras y de esa burocracia termina siendo un lastre con el que cargamos que también es un tema igual son dos cosas en las que hay que tener mucho cuidado en el mismo asunto por un lado el desprestigio ante la docencia de los dirigentes sindicales y por lo tanto este tema de un sindicato asociado a los gobiernos de turno produce una desmoralización una no sindicalización que también lamentablemente termina siendo una herramienta enorme para las políticas de imposición de todo un sistema reaccionario educativo y de contratación de los trabajadores incluso termina favoreciendo esa burocracia que tiene un control más es terrible porque dices cómo puede ser que sean tan desgraciados en avasallar resoluciones en no convocar a luchas bueno y lo hacen en forma adrede no sólo para sostener al gobierno sino que abonando una tarea de sindicalización que les viene bárbaro porque mantienen su club ese es un aspecto relacionado con los Varadel con los Ornealeso con los Hugo Yasky con los dirigentes pero el otro yo te decía que hay que tener cuidado porque a veces se hace en los medios nos ha pasado o por lo menos me ha pasado a mí que pretenden que hable mal de Varadel como del criterio del sindicalismo en general no sé si me entiendes hay cosas que una cosa es que uno critique sus métodos critiquen su sometimiento a los gobiernos de turno que esta crítica la llevemos a un terreno de la autoconvocatoria y les pasemos por arriba y otra cosa es avalar la idea de todos son todos iguales todos podridos todos muchas veces en los medios lo que critican de Varadel es cuando lucha lógico exacto hace un paro aislado que nosotros vamos a criticar porque es aislado porque es un paro de compromiso porque es un paro para frenar para apagar el fuego etcétera entonces claro la invita a la Nora a que critique a Varadel porque no se paga entonces en eso para no hacer una causa común con la derecha que busca la desorganización sindical total y esto yo he visto quiero decir que una de las pocas veces cuando Intratable era un programa veíble y era como el programa ¿quién era el que conducía en ese momento? sí el muchacho ¿no era Santiago del Moro? sí o del Moro o antes del Moro bueno en un momento era como el programa de debate político y me acuerdo que me llamó la atención nunca me olvidaré que le invitaron a Nora no me acuerdo hablar de que había un separado docente y fue la única que le ocurrió en un programa y tratarles donde todos gritan a la vez y Nora así con toda su autoridad docente de años y años logró que todos se callen y la escuchen claro sí 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 bueno por eso entonces quería decir nosotros disputamos con Varadel con la dirección de Cetera sobre sus métodos sobre su ideología sobre cómo son responsables directo de una situación de depreciación brutal de la escuela pública y de las condiciones laborales los consideramos cómplices pero aparte defensores de esta política reaccionaria en la educación y debatimos políticamente esto es lo que y discutimos muy seriamente con los docentes la necesidad de afiliarse porque los trabajadores tenemos que reivindicar lo que significa los sindicatos como el ámbito de defensa de nuestras condiciones laborales no usar como excusa que como tenés este tipo que es un podrido vendido entonces es una lucha enorme que tenemos como agrupación nosotros la de que la gente se afilie porque hasta nos ha pasado una cosa terrible que es que en muchos casos cuando dirigimos los sindicatos como nosotros tenemos una posición de dirigir de defender al conjunto de la docencia defendemos a todos los docentes afiliados y no afiliados después cuando vienen las elecciones ese que vos lo defendiste que le resolviste el problema resulta que no votó porque no está afiliado conclusión terminaste perdiendo el sindicato esto ya nos pasó en varios casos digo para usar esta afirmación que estamos haciendo para hacer un llamado a que si no nos gusta como dirige Varadel o los dirigentes de cada provincia a nivel nacional tenemos que fortalecer la intervención del clasismo en el sindicato afiliándonos porque los que firman nuestros convenios los que firman nuestras condiciones laborales los que firman nuestro sueldo y los que nos entregan son esos dirigentes que queremos cambiar por dirigentes luchadores combativos independientes y nos van a ofender porque alguien se desafilió y como decía antes Juan a veces incluso menos gente te permite manejar mejor tu tu aparato tu aparato tu cosita y resguardarlo sin duda y está claro que este recorrido por la fundación de Cetera y de los sindicatos docentes muestra esto es decir que esencialmente los sindicatos fueron y deben ser organizaciones de lucha de deliberación y que si se han convertido en otra cosa por la burocracia y demás hay que digamos recuperar esa tradición inicial ahora lo que me queda pensando capaz es si uno piensa en esto bueno entonces vamos por una recuperación de la Cetera y de los sindicatos docentes de las provincias ¿en qué sentido habría simplemente lo digo como pregunta no sé si si tenés algo para decir o los queda ahí ¿en qué sentido simplemente volver a esa Cetera del 33 o en qué sentido habría que superarla ¿no? es decir ¿qué rasgos qué cosas debería tener una asociación docente? ¿y puede ser lo mismo? ¿puede ser diferente o puede ser lo mismo? no nunca va a ser lo mismo porque A no es igual a A y bueno nunca va a ser lo mismo ni corresponde porque muchas de esas entidades ni siquiera existen y se han recorrido otros procesos de estructuración sindical en la actual Cetera tenés otro mapa el problema es sobre qué base la docencia se adueña del sindicato claro mi pregunta es eso hoy digamos sobre qué base hoy se constituiría una Cetera democrática combativa y demás y la base es la asamblea general que es la vieja asamblea en la que me crié yo incluso me crié de la mano de Mari Sánchez cuando estaba en Matanza que era que la asamblea se hacía con la presencia de todos los docentes de todas las escuelas y con mandato de escuela y entonces se discutía el mandato la representación fuera mucho más grande porque el que iba llevaba un mandato que representaba 100 de su escuela o 50 no, no pero iba a la escuela con el mandato esa es la diferencia iba a la escuela con el mandato entonces la escuela defendía con el voto el mandato entonces vos tenías mandato de tiempo paro por tiempo indeterminado paro progresivo paro esto o no paro qué sé yo se discutía y se resolvía entonces eso fue lo que permitió que en el medio de la ilegalidad de que nos echaron de la fe por ejemplo en el año 72 se pudieron hacer huelgas provinciales porque las UDEV resolvían con este método de asamblea y de mandato las medidas no sé si queda claro que es medio el método que está usando la multicolor en la provincia de Buenos Aires el primer problema es que la decisión la tienen que tomar los docentes y por lo tanto tiene que haber asambleas de base tiene que haber presencia absoluta entonces sobre esa base se resuelva ese mandato y se marcha a congresos ¿me entendés? y en los congresos se elige en proporción a lo que tenés por ejemplo la multicolor que hacemos los plenarios provinciales por ahora los hacemos virtuales reúnen cientos y cientos de delegados con mandato de escuela que permiten que la multicolor en la provincia de Buenos Aires resuelva paros que cada vez son de mayor cumplimiento y que el paro se haga lógico pero no porque no salió de una reunión de cuatro personas o de la cabeza o de un flyer que mandaron no salió porque hubo una decisión previa por mandato el mandato discute por qué querés pelear discute con qué método lo vas a conquistar finalmente es el método del SUDNA o cómo llegó el SUDNA a tener un sueldo por por este por encima de la inflación si no fue a través de un plan de lucha y de un gran paro resuelto en asambleas sistemáticas eso que nosotros planteamos para cualquier sindicato también lo planteamos para la docencia digamos hay un último problema que me surge a mí no porque digamos nosotros discutimos perdón esto no lo borramos esto si es muy largo pero que no ya que estamos le pregunto a Nora no como que en la previa alfonsetera apareció todo este problema de la fragmentación por el carácter profesionalista y hoy uno o sea ese problema aparece de una manera distinta por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 17 sindicatos mucho de eso tiene que ver con aparatos burocráticos que te dan cursos y cosas que digamos tienen poder con un sindicato pero el problema de la unificación del gremio sigue planteado como como tarea efectivamente en el caso de la planilla de Buenos Aires tenés UDOGVA tenés FEB tenés UTEBA y tenés otros que se mantienen como UDA claro que ni existe sí, sí por supuesto el problema de la unificación sigue estando planteado en un montón de jurisdicciones digamos obviamente son mucho más fuertes las que tienen un sindicato único como es Santa Cruz como es Santa Fe como es Córdoba tienen La Rioja que se llama tienen otra realidad pero a su vez tenés la contradicción de que por ejemplo en Salta la lucha salteña se hizo a través de autoconvocatoria en Jujuy la lucha reciente se hizo a través de los docentes de SEDEMS que no es el sindicato mayoritario claro en San Juan que vinieron el mayoritario y después el mayoritario siguió la huelga viste todo depende lógico en San Juan nos dieron al podcast de invitados en el año pasado no como San Juan La Rioja a La Rioja los autoconvocados de La Rioja que también constituyeron un sindicato es decir hay fronteras que tenés que ver cómo las resolvés porque llega un momento que a lo mejor el sindicato ya es tan coercitivo que no te permite funcionar lo que es cierto es que para nosotros el tema de la asamblea el mandato la discusión colectiva la resolución de acciones concretas es el gran recurso que existe en la docencia porque es lo que ha permitido romper todas las otras situaciones que se han producido desde el inicio del sindicalismo docente o cuando nos proscribieron o cuando nos echaron o cuando como ahora verticalizaron Cetera y la hicieron la imagen y semejanza de la UOM con el plenario de secretarios generales que es un máximo ahí organismo porque al final termina siendo eso una ficción de resolución donde reúne a los jefes para resolver por encima de la docencia eso no lo queremos bueno se hizo largo pero para los que quieran seguirla el sábado 23 en la facultad de ciencias sociales de la UBA vamos a tener un seminario sobre la circunstancia obrera para escuchar los editoriales semanalmente y enterarte las novedades del movimiento obrero y la actualidad política de la UBA 2 2 2 3 2 3 Gracias.